No, pues la lluvia empezó como a las 12 de la noche, 11 y media, 12, y debido a los caños y al río que pasa ahí, pues esa quebrada, no se le hace mantenimiento. Mucho mugre, mucha basura, se unen todas las aguas sucias de las urbanizaciones nuevas que están haciendo. No dio espera para poder salir, pues lamentablemente nosotros fuimos uno de los más afectados, que quedamos sin nada. Y por el sitio y la ubicación de la casa también, que es como en una parte baja, fuimos los más afectados. Y pues, ¿qué más se puede decir si ya quedamos sin nada? Como nos decía detrás de cámaras, quedaron prácticamente con lo que tienen puesto. Sí, quedamos con lo que tenemos puesto, es una mesa donde está la estufa. Del resto, como ustedes lo pueden ver al frente, todo tocó botalo, quedamos sin nada. Bueno, darle mensaje, por supuesto, a la administración municipal y a la comunidad, que si quieren ayudar, se pueden acercar a este sector. Donde pueden traer enseres, colchones, para de pronto suplir un poquito esta afectación tan grave que les causó a ustedes. Le agradezco a todas las personas de buen corazón que nos quieran ayudar, que nos quieran colaborar con cualquier cosita. Se lo agradecemos de todo corazón, bien recibido es. Y también quiero darles un anuncio que me parece incorrecto, que a la madrugada, cuando se está inundando, por la ubicación de la casa, yo sabía que era una de las casas que iban a estar más afectadas. Salí yo corriendo a llamar a bomberos, venía un carro de los grandes y le dije que si por favor nos podía colaborar. Y el señor dijo que no, que ellos tenían cosas más importantes, una inundación más importante en Santa Isabel. Y no quiso venir acá. Este es el momento que nunca se ha aparecido. Él dijo que tenía cosas más importantes. Yo creo que, saben que esto es una parte de un predio muy bajo, pues prioridad a las casas que son más afectadas. Bueno, entonces darle, reiterar esa invitación a la comunidad para que nos ayuden y se den cuenta la afectación que tuvimos en este barrio. Les agradezco a todas las personas de Don Corazón que nos quieran colaborar. No solo a mí, sino a las demás personas que fueron afectadas, como nosotros. Que hubieron muchos que también se les dañaron las cositas y todo. Que si nos pueden colaborar, les agradezco de todo corazón. Bienvenidos a cualquier clase de ayuda que nos quieran brindar. Pues señor, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Anoche eso fue un desastre con el desbordamiento del río. Eso se botó, se metió a las casas. Aquí todo eso, perdieron todo. ¿Qué perdió usted, vecino? Pues gracias. Yo iba allá al lado, allá, pero no me alcanzó a entrar a la puerta, pero no más. Bueno, también mucha comunidad ya nos ha dicho que fue por el riachuelo que tenemos aquí a la Valtica. Por falta de mantenimiento. Nunca le hacen mantenimiento a eso. No, y fuera de eso están botando todas las aguas lluvias de las urbanizaciones anudas. La están botando a este caño y eso es lo que nos está afectando a toda la comunidad. Bueno, ¿qué le piden ustedes a la administración municipal y, por supuesto, a la Cueducta? Al señor alcalde, pues que venga y preste la presencia para que ayude a colaborar a toda la gente que nos vemos afectados. Bueno, ¿aproximadamente cuántas familias se vieron afectadas en esta Vendaval? Más o menos 10 familias, más o menos 10 familias están afectadas. 10 familias. Vecina, quisiera que nos contara qué perdió su mercedano H. Pues no sé si la lavadora y la nevera no la han conectado porque no sé si se dañó. El equipo sí sé que total se perdió. Bueno, pedirle el favor. Mercado, lo que tenía de mercado, sí, todo, todo, todo. Gracias a Dios, pues, teníamos las camitas en el segundo piso. Si no, hubiera sido un desastre también total, igual que acá el vecino. Pues abajo, sí, todo, todo, todo se mojó, todo, todo íntegro. Bueno, pedirle el favor a la comunidad también para que tengamos un poquito más de conciencia ciudadana y no botemos basura a los riachuelos porque precisamente esto es lo que causa y afecta a la comunidad. Sí, sí, porque lo que bajaba era solo mugre de por allá hasta pedazos de troncos de palos. Basura era lo que bajaba de por allá. Y todo esto, basura fue lo que recogimos nosotros. En este barrio somos más o menos limpios, pero de por allá es donde viene todo eso. Y el vacuno tampoco hace aquí mantenimiento a las alcantarillas. Bueno, es decir, pedirle entonces a la comunidad y a los entes correspondientes de que se acerquen y se puedan dar cuenta de la magnitud y de la afectación que tuvo por falta de mantenimiento. Falta de mantenimiento del acueducto. Sí, aquí en las paredes está el pasto todo pegado, ahí en las paredes, ahí se ve a donde subió el nivel del agua. Vea, las paredes están todas llenas de pasto, aquí fue que no quedó ni siquiera ni para hacer un chinto. Pero todo, todo se perdió, todo mercado, todo como lo ven ahí, todo. Y otra cosa que nos está afectando también es, como esto es como alcantarilla, todo eso, salen ratas de ahí. Yo tuve un incidente, se me entró una rata, no me di cuenta, se murió adentro. Y ese olor y ese mosquero yo decía, pero de a dónde, de a dónde. Pues una rata que se entró y se murió por allá adentro y como a los dos meses fue que nos dimos. Y hay niños, hay niños y todo, yo saco, yo cuido niños y los saco ahí, qué peligro, los muerda una rata o algo. No, y es que salen más por la casa. No, y el acueducto, no solamente el acueducto, también el Servi General es. Muy caro nos están cobrando lo de los aseos, lo de recolección de basura y mal, 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 mal hecho el aseo. Por eso no, muchas gracias. Bueno, a ustedes.